¡Suscríbete al canal! Ahora, primero vamos a hablar del primer tema. Yo estoy casi seguro de que todos han notado de que uno invoca y hasta los héroes de primera temporada no están saliendo casi. Están batallando un chingo en salir, ¿me entiendes? Nomás no salen, no salen y no salen y no salen y le echa uno y nada de nada y no salen, ¿verdad? ¿Por qué? No cambiaron el porcentaje. ¿Pero qué es el porcentaje? En realidad es un 1.3%, ¿me entiendes? Porque ya ves que a veces se ve que invocan 100 y ni le sale uno. Pero a veces invocan 100 y salen 2 o 3 y a veces hasta más. A mí, al menos, en uno de mis videos que invoqué, invoqué como 100 de Valhalla y saqué como 15 héroes esa vez. Y fue la vez que me salió Dean y Frick juntos, ¿me entiendes? Me salieron un chingo de héroes esa vez. Pero esos días ya se acabaron. Ya no existen esas cosas así. Parece que cada vez, cada vez, esto se vuelve un poquito más difícil de sacar héroes. Pero bueno, ¿verdad? Esa es la razón, es porque iban a sacar el intercambio de almas. Cuando el intercambio de almas estaba en proceso, dijeron, pues, hay que dejar de sacar tanto héroe. Para que la gente no tenga héroes y que intercambien, ¿me entiendes? Yo pienso, es pura especulación mía. Pero yo, siendo una compañía de negocios y todo ese business, pienso que esa sería mi manera de pensar. Yo pondría eso primero. Dejar de poner tantos héroes si vas a poder sacar tantos héroes. Entonces, el segundo tema es los héroes que salieron en esta madre. Si se ponen a ver, los héroes en realidad no son tan impresionantes como uno quisiera. El mejorcito, los mejorcitos son de la tercera temporada, ¿me entiendes? Todos los demás son del mes y de la tercera temporada, de la segunda temporada. Por los del mes, o sea, no están impresionantes, ¿me entiendes? Entonces, no sé por qué lo hicieron de esa manera. Si esa ya es de una, ni siquiera una temporada que pasó dos temporadas atrás ya. Prácticamente estamos a la vuelta de la siguiente temporada. Ok. Eso no significa que no es buena idea intercambiar los héroes. Ahora, el siguiente tema es, ¿cuál es el mejor héroe para intercambiar? Ok, como pueden ver, muchos de estos héroes en su tiempo estuvieron muy fuertes. Entonces, ahorita no tanto. Yo pienso que los mejores, y voy a nombrar a dos. De hecho, creo que el mejor héroe, primero voy a nombrar el tercer lugar, para mí. El tercer lugar de los héroes de intercambio es el camaleón. ¿Por qué el camaleón? Primeramente les voy a decir una cosa. Para mí este héroe no es tan impresionante. ¿Me entiendes? Oh, es que los puedo usar en titán, es que sabe qué. Ok, está bien. Pero el daño no es así exagerado como para decir, ah, no, sí conviene. ¿Me entiendes? Porque yo he visto muchos videos donde usan el camaleón, y sí, el daño se incrementa un poco y todo lo que fuera, lo que sea, pero el camaleón no es lo suficientemente fuerte como para hacer un desmadre, ¿me entiendes? Como para hacer tanto, tanto daño como se puede pensar. Porque es simple y sencillo. El camaleón te va a servir si quieres hacer tu equipo fuerte, que, como un ejemplo, si tú tienes tu equipo azul, que es muy fuerte, ¿verdad? Pero tu equipo rojo es muy débil, pues entonces vas a querer usar el camaleón para hacer un poco más de daño. Ahí sí conviene, porque puedes utilizar tu equipo azul contra tu equipo y contra el titán y convertirlo del color que necesitas, ¿me entiendes? Entonces, esa sí es una ventaja del camaleón, pero el daño no es tan impresionante como para decir, wow, que chingón está, ¿me entiendes? De hecho, mi conflicto es si quiero intercambiar, ¿me entiendes? Ahora, el segundo lugar de los héroes de aquí, pienso que es Scaddy. Scaddy es un pinche héroe chingón, pero con el cambio del metajuego, no sé si saben lo que significa eso el metajuego, muchos dicen meta, pero es el metajuego, el cambio del metajuego está cambiando tanto de que en realidad los tanques de, especialmente en guerra, los tanques en guerras que eran Vera y eran Freya y muchos héroes que son de minions, esta chingón, esta pinche Scaddy se los chingaba, ¿me entiendes? Está chingona, está muy, muy chingona todavía, está buena para la guerra de minions, esto muy buena, creo que es el segundo lugar de héroe para meter, pero con el cambio del metajuego ya se está viendo menos los tanques de minions. Yo miraba un tanque de minions y decía, ya gané, ¿me entiendes? Prácticamente el 95% de la posibilidad de ganar contra ese equipo estaba a mi favor, y a veces, hasta cuando los pinches juegos eran apretados, la verdad, Scaddy salía y hacía su desmadre, y yo le rompí el límite para poderle meterla en la guerra de los minions, ok, pero con el metajuego que ha estado cambiando, pues obviamente es algo distinto. Y pienso que el mejor héroe para intercambiar de todos es Inari, Inari es un héroe que puedes utilizar en ataque y lo puedes utilizar en tu defensa, por eso es muy buena, pienso que Inari es la mejor, hasta la puedes usar hasta de tanque, porque como tiene la clase de rebelde, puede evadir, sí, eso es lo que pienso, ya sabemos que funciona Inari, pero como les digo, para mí es el primer lugar, ahora, este es el tema de esto, y ahora lo que voy a hacer es voy a intercambiar, andaba pensando, dije, bueno, tengo un chingo de eros por ahí, y sí, al final decidí que sí valía la pena cambiar para agarrar el camaleón, ¿cuántos van? 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, ok, acabo, ya está, y creo que en realidad, pensándolo bien, yo pienso que si voy a agarrar el camaleón, no porque pienso que es la mejor opción, simplemente porque 10 héroes no son tantos pinches héroes, pero de tener la opción de agarrar el camaleón, a no tener la opción de, por si en un futuro algo cambia o algo lo hace mejor, porque se me hace bueno, pero no se me hace tan impresionante como lo hacen ver, ¿no entiendes? y yo he visto que lo han utilizado mucho, de hecho del crítico de Gregorian Verde es mucho, mucho mejor, preferiría si tuvieran eso y yo lo hubiera agarrado ese, pero de todos estos 15 héroes, yo pienso que ese es el top 3, y pues vamos a agarrar al pinche camaleón, ¿estás seguro de agarrar esta mamada? claro que sí, y ahí está el pinche camaleón ahora vamos a hablar del último pequeño tema, sencillo, voy a decir algo que a mucha gente le va a doler, pero no importa, ¿verdad? pues yo así soy, me vale madre, ¿verdad? no, no me vale madre, sí me preocupa la gente, mucha gente juega y se tiran mierda y hablan y dicen, y lo que sea, ¿me entiendes? la verdad, la verdad, y al final dicen, es que esto es un solo un juego, es solo un juego, ah, es solo un juego, y toda la gente dice eso, te tiran, ah, que ese güey tiene pinche ceros chingones, ah, pinche person, lo que sea, güey, lo que yo estoy tratando de decir es de que sí, todos tienen razón, este es tan solo un juego, ¿por qué son tan estrictos? ¿me entiendes? y que quieren que hagan eso, quieren que le hagan lo otro, porque es, no nomás es solo un juego, es un juego competitivo, un juego competitivo, y esta es la parte clave del video, ¿ok? este es tan solo un juego, pero lo juegas con personas reales, con personas que no conoces muchas de las veces y convives con ellos, ¿me entiendes? por lo tanto, en veces siento, yo soy bien troll, quiero que entiendan eso, ya saben que yo soy bien trollero, hago videos de broma, le hago bromas a mis amigos, los cotorreo, pero nunca los ataco, ¿me entiendes? quiero que entiendan eso, una cosa es trolear y una cosa es atacar, ¿me entiendes? hay que respetar a todos los compañeros de la alianza, digan o no digan pendejadas, ¿me entiendes? si se creen que tienen la voz ronca, lo que sea, el chiste es, que este es un juego y lo jugamos con seres humanos, ¿me entiendes? que compartimos el mismo afán de jugar este juego al mayor potencial, si tú no quieres dar tu mayor potencial, está bien, puedes hacer jugar en la alianza que tú quieras, ¿me entiendes? o este, como un ejemplo, Ragnar tiene su escuelita, su escuelita ya le empezó con el afán de enseñar, está chido, ¿me entiendes? ese es el afán de esa alianza, todos queremos ser fuertes, todos queremos ser los mejores, pero ¿sabes qué? ser los mejores y ser los fuertes no es, no es tener los mejores héroes, tener todo al máximo y hacer seis tiros de guerra sin fallo, ese no es el plan, el plan es jugar en equipo como seres humanos, seres normales, respetarnos entre todos, ¿ok? echarle ganas por, no por ti, por los demás, porque no estás solo en este pinche juego, son 29 jugadores en este, en cada alianza, ¿me entiendes? y siempre va a haber diferencias de opinión y personas que le caen mal a unos, personas que les caen mal a otros, yo le caigo gordura a un chingo de gente, ¿me entiendes? pero eso no va a cambiar mi manera de jugar y no va a cambiar mi manera de ser, ¿ok? siempre voy a ser como soy yo y eso es una de las cosas que quiero que sepan, este es tan solo un juego pero lo jugamos con seres humanos, personas con los que vivimos, convivimos, lo siento, perdón, personas con los que convivimos y llegamos a tener relaciones cercas y llegas a estimar a la gente, ¿me entiendes? personas que no conocías, personas que crecieron como tú, crecieron en tus, o sea, casi, casi pudieron haber sido tú en otro país o en otro lugar del mundo, ¿me entiendes? crecimos juntos aparte, ¿me entiendes? la mayoría de las personas que jugamos a este juego somos de la edad, estamos entre los 28 a 40 años, o sea, que yo sepa, tienes por lo tanto muchos, tenemos muchas cosas en que relacionar y con eso les dejo este video y espero que les haya gustado, denle like y suscribir y que tengan una buena guerra de miércoles y eso es lo único que tengo que decir, y vamos a engrapar este güey y vamos a verlo así, ahí se me mueve la cola, se la chingo a tía Lola, bueno, buenas noches, gracias.